Sucede que el invierno estimula por necesidad las habilidades de quien decide adaptarse y hacer cosas, entre otras Y todo aquí, entre gigantes blancos Un entorno ideal para que flora y fauna nos demuestren cómo aplicarse en estas circunstancias Soy Gonzalo Castillo, soy biólogo, soy guía de naturaleza Y hemos venido a esta zona porque es una de las mejores zonas para observar fauna a lo largo del invierno y a lo largo de todo el año Nosotros estamos en una reserva de caza, que se llama Reserva de Caza de Montes Universales, en la Sierra de Albarrací Se llama Reserva de Caza porque es una zona que, digamos, está especializada o está gestionada para cazar especies cinegéticas Aquí os he traído un muestrario de las cornamentas y, en este caso, de algún esqueleto de las diferentes especies que podemos encontrar Todas las cuernas que veis aquí, como son cérvidos, las renuevan y se les caen al final del invierno Cuando llega el invierno, pues el alimento escasea y los animales tienen que adaptarse Entonces, en el caso de los ciervos, la hacen separándose Los machos se van a otras zonas, se alejan de la zona donde están las hembras Y las hembras se quedan solas con las crías De tal manera que evitan así la competencia por la alimentación Al nevar, es mucho más fácil detectar huellas de los animales Aquí, por ejemplo, vemos unas huellas, veis que, bueno, son unas huellas viejas realmente Porque ya se ve la línea de haber arrastrado el aire, el viento Y el tamaño que tienen nos indica, nos parecen indicar que son huellas de ciervo Muchas veces, incluso en la nieve, puedes ver o intuir el comportamiento del animal Si ha corrido, si iba tranquilo, si ha tenido que saltar Mira, aquí se ve muy bien también la huella del zorro Que se ven perfectamente las almohadillas de la pata También los animales se adaptan, muchos de ellos, haciendo reservorios de alimentos Se alimentan también mucho de los frutos que quedan tanto en los majuelos como en los rosales silvestres Mira, aquí se ven, por ejemplo, estos frutos rojos, lo que es el escaramujo Que se queda aquí y a lo largo de todo el invierno, tanto los pájaros como incluso los zorros, los ciervos Todos se comen estos frutos Otra de las señales más claras de presencia, en este caso, de ciervos Son los excrementos Es probablemente el resto de estos animales que es más fácil de ver Porque el ciervo es el único que tiene el excremento en forma alargada Es como si estuviéramos viendo el hueso de una aceituna Ver huellas y excrementos es más sencillo Ver los animales en vivo es más complicado Hay que tener mucha paciencia, utilizar prismáticos, catalejo Y a veces tiene suerte y a veces no Interrumpimos porque esta vez tenemos la suerte de conocer a alguien Que ha conseguido hacer de su trabajo un divertimento y viceversa Soy Sandra Colas Pérez y llevo esquiando en esta estación desde pequeña Vine con la semana blanca del colegio y ya desde entonces estoy en esta estación Es una de las dos estaciones que tenemos en Teruel Es una estación pequeñita que para esquiar está muy bien Está rodeada de muchos pinos Tenemos el pico del Monegro Y está rodeada por el Pino Moro Nunca me habría imaginado que iba a acabar trabajando de monitora de esquí Cuando venía de pequeña Pero me di cuenta que me gustaba y al final seguí practicando el deporte Y ahora vengo todos los años Las primeras veces que esquié me resultaba un poco difícil Pero al seguir viniendo todos los años Pues ya me di cuenta de que era mi pasión y quería seguir en este deporte Cuando vengo a esquiar a Valdelinares La sensación que siento es libertad, paz, felicidad El esquí en mi vida lo que me aporta es el poder dedicarme a algo que me gusta El poder enseñar a la gente y el poder vivir de ello Ahora vamos a descender Monegro Que es una pista azul de un par de kilómetros de larga Que empieza de la parte alta de la estación a la parte más baja Bueno, vamos a hacer una bajada por la pista Monegro Es una de las pistas más largas de Valdelinares Se hizo hace unos pocos años con la última ampliación El inicio de la pista de Monegro es desde la altitud 2000 Sale desde la parte más alta de la estación Y es al principio una pista verde Ya veis que es un llanito, muy fácil Hasta que llegamos al inicio de la pista azul Es primero todo llanito Hoy el día que tenemos ya veis que es muy soleado La nieve que tenemos está genial Prácticamente es todo nieve de cañón Pero como por las noches hace frío se mantiene muy bien Aunque luego hagan estas temperaturas que hace sol Aquí ya empezaríamos a descender la pista azul Al principio es muy fácil Podemos aprovechar para hacer unos giros amplios Es una pista de un par de kilómetros Aquí ya en mitad de la pista viene una palita Que tiene un poco más de desnivel No tiene mucha dificultad pero sí que hay que tener un poco de nivel Para acceder a las pistas azules Aquí podemos aprovechar para hacer un giro más corto, medio Y una vez hemos pasado esta palita Ya se vuelve a juntar con la pista verde Y ya es más llanito, vuelve a ser verde Aquí podemos hacer unos giros más amplios igual No tiene mucha dificultad Y ya vuelve a ser Llanito hasta el Telesilla Acabamos en Cota 1700 Al ladito del pueblo de Valdelinares A su lado queremos hablar De donde no llega el hombre y aparece el perro Un elemento fundamental en labores de rescate ¿Y ustedes qué saben de esto? He visto que había militares con perros No sé lo que están haciendo Pues la verdad que no Nunca he vivido un tipo de rescate como este Y no sé realmente cómo funciona Incluso a mí me han enterrado alguna vez Para que te saque el perro Y eso es... Yo que tengo perros y me encantan Eso es impresionante También claro, los perros ayudan mucho Ni Arba, ni Reco, ni historias Como te saca un perro de rápido Eso es increíble Me parecen buenísimos Muy, muy buenos, estupendos En Asturias la unidad canina Que está ahí en Llanera, en la Morgal Y los veo entrenar a diario Es impresionante Confiamos en ellos O sea, son otros soldados más Además que son auténticos profesionales de la montaña Cinco de estos olfatos profesionales Están en Aragón Concretamente en Jaca Voltaña, Benasque, Panticosa y Huesca A saber, las sedes de las cinco unidades Que los grupos de rescate e intervención En montaña de la Guardia Civil Tienen en la comunidad Perros formados específicamente Para la búsqueda de personas Y especializados en el rescate de víctimas de avalancha En constante formación Perros y guías Son fundamentales para elevar exponencialmente Las posibilidades de salir con vida De estas situaciones tan poco apetecibles A uno de estos dúos indisolubles Lo conocemos de la mano, por ejemplo De José Luis ¿Qué tal, Kiko? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y tú? Muy bien Bueno, hemos venido Hoy tenemos en Gigantes Blancos una invitada Que quiero que nos la presentes Bueno, pues esta es Unkar Unkar Es una compañera, ¿no? Al final Es compañera de trabajo Es un pastor belga maluná Es una hembra Y tiene casi tres años Perro de rescate Perra Sí Busca personas Donde sea Pero está especializada en avalanchas Bueno Y cuéntanos un poquito ¿Qué es un perro de rescate? ¿Cómo se le forma? ¿Y cómo nace todo el proceso? Entre los primeros meses de vida de un perro Tiene un proceso de socialización muy importante Pues para que no tenga miedos a los coches A cualquier tipo de ruido Y luego a partir de ahí ya Se le hacen unas pruebas Para ver si es apta o no para el trabajo Y a partir de ahí se realiza un curso Y eso Y es el proceso de un perro, ¿no? ¿Qué años tiene ella? Tres años ¿Y a partir de ahora Ya está formada? No Todavía es el segundo Este es el segundo invierno Que está trabajando Especializada en aludes En avalanchas Y para que un guía canino Sepa que su perro está hecho Que se dice Se tarda en torno a tres años Se llama que la vida operativa de un perro Pues está en torno a los ocho o diez años Y con la tecnología que hay hoy en día Kiko ¿Cómo sigue siendo el perro Tan fundamental en los rescates? El perro tiene unos En torno a 250 millones de células olfativas Y el ser humano tiene 5 millones solo Entonces Sé que hay estudios Que el ser humano ha intentado imitar El olfato del perro Y le ha sido imposible Estudios con O sea Con máquinas, ¿no? Digitalmente le es imposible Entonces El uso de un perro Pues para que te hagas una idea En una avalancha De unos 10.000 metros cuadrados Un perro hecho Te la chequea en ocho minutos Más o menos Y una línea de sondeo Con gente experimentada Con socorristas experimentados Tardan horas en hacer eso ¿Cuánto entrenas con tu animal? Realmente el entreno es diario Nunca se deja de entrenar Siempre hago cosas Sí que es verdad Que en algún momento hay que parar Para que el perro no se aburra Para hacer siempre lo mismo Pero siempre hay que hacer cosas Tanto sesiones de obediencia Como sesiones de Solo la indicación De dónde está la persona De sesiones de búsqueda Trabajos de direccionamiento Te puedo decir que trabajo todos los días Aunque esté libre Pues si te parece Nos vamos a ver cómo trabaja En un rescate Muy bien, vamos a ello Les dejamos con la miel en los labios Para enterarnos De cómo se las gasta la vegetación Que no es poca cosa La vegetación también se adapta al invierno En este caso Aquí tenéis al pino silvestre Que es el pino que crece en estas zonas A esta altitud A más de 1.400, 1.500 metros Que si os fijáis Es un pino Que tiene una forma piramidal Tiene una forma más parecida A un abeto Y eso es así Porque lo que hace Es adaptarse En su estructura A la caída de la nieve Es algo parecido A lo que nosotros vemos En los tejados De las zonas del norte Que son tejados muy puntiagudos Para que la nieve resbale Pues es lo mismo que hace El pino consigue Evitar de esa manera Que se parta el tronco Y que la especie mora Las plantas en invierno Aunque como pasa aquí en el río Se ve que están rodeadas de hielo Y podría parecer Que no van a sobrevivir Porque el hielo Les va a congelar Es al contrario Lo que hacen es protegerla El hielo Lo que evita es Que cuando se produce una helada O una cen sellada La planta estalle Hace que la temperatura se mantenga Que tanto bajo la nieve Como lo que está rodeado La planta que está rodeada por el hielo Pueda soportar mejor Las bajas temperaturas Los árboles Y las plantas en general Lo que hacen para pasar el invierno Es Si son caducifolias Perder la hoja Realmente lo que hace es hibernar Lo que hace es Parar su ciclo Los pinos Que sí que tienen una hoja perenne Aguantan Pero también bajan muchísimo Su ciclo vital El roble de esta zona Es el kercus pirenaica El rebollo Que es un roble Que si os fijáis Ahora mismo tiene las Si nos fijamos Tiene las hojas Se han quedado todavía en el árbol Se dice que son hojas merescentes Y no van a caer Hasta que la yema Del año que viene Empiece a brotar Estamos en una zona Donde podemos tener heladas Perfectamente hasta el mes de mayo Incluso a veces Ha caído alguna En el mes de junio Entonces Claro Si el árbol no se adapta Puede perder perfectamente Todas las yemas Por eso Mantiene la hoja Para que cuando nazca La yema del año que viene La hoja La proteja de las heladas La sabina rastrera Es una planta Que también Está adaptada A zonas De frío Y de nieve Para pasar bien el invierno Y entonces Lo que hace es crecer De una manera Tapizante No llega a crecer En realidad Es un árbol Es una sabina Pero se ha quedado De manera rastrera Tipo arbusto Puede soportar perfectamente Un montón de kilos de nieve Y todos los animales Incluso muchas plantas Se refugian dentro de ella Es como si fuera Un mini bosque A ver Son millones de años De evolución Entonces Si no te adaptas Pues mueres Pero si En este caso Es una especie muy curiosa De no morir Se trata Y como a ustedes Les conviene Nos interesa Su opinión Sobre aquellos Que con buen talante Se ocupan De rescatarles Son profesionalmente Muy muy buenos Yo por lo que Les he visto En los simulacros Los he visto también En montaña Funón en pistas de esquí Tienen una empatía Y una templanza Terrible Cada vez Que hemos necesitado Ayuda del Grey Y no de quien sea Es impresionante Hacer una labor Muy buena Y eso es una gente De verdad De admirar Yo creo que es Extraordinaria Como en ningún momento Aunque el rescatado Ha hecho una negligencia Nunca se le echa nada En cara Eso es lo que yo Tendría que destacar Hombre yo supongo Que la gente Intenta evitar riesgos Que no lo hace a posta Cuando se cae Estará todo lo que te digan Porque tú estás Jodido Y tú no estás Para pensar Creo que Se habría salido De una situación complicada El rescatado Tiene que Mantener la calma Hombre pues Te da tranquilidad Que haya Todo un sistema De seguridad En este tipo de sitios Que son de riesgo Al final Tranquilícese Porque cuando aparece El riesgo Entran en juego Los profesionales Del rescate Que en muchas ocasiones Cuentan con la ayuda De algunas patas De más Ya en 1948 Se autorizó Por primera vez Que los perros Empezaran a acompañar A la Guardia Civil En su trabajo Tres años después Se creó La Escuela de Adiestramiento Y en 1982 Se inauguró Por fin El Servicio Cinológico Del Cuerpo Un organismo Destinado específicamente A la gestión Y formación Tanto de las unidades Caninas Como de sus guías El labores Tan delicadas Como la detección De drogas y explosivos O la búsqueda de personas Y buscando Nos volvemos a encontrar De momento Con José Luis Entonces Kiko Lo que se va a realizar ahora Es un entrenamiento Eso es Ya veo que está ella Inquieta Tiene ganas de cubrir Sabía dónde va Y qué es lo que hacéis En el entrenamiento Se esconde a una persona Se hace una cavidad Se esconde Cogemos todos los bártulos Nuestra pala Nuestra sonda Y vamos para allá Y elementos fundamentales Ahora Qué papel juegas tú Y qué papel juega ella Vale Ahora mismo Para soltarla yo A la zona de trabajo Tengo que tener Esta sonda Con la Con la manga Vale Y con nuestro cuerpo Yo siempre he dicho Que delante mía Tiene una expectativa Que es esa persona Que le va a dar juego Entonces El direccionamiento Que le voy a dar yo También le va a ayudar A encontrar Le voy a ayudar A que encuentre antes Lo antes posible A esa persona Bueno Vamos a hacer un trabajo De indicación La indicación Es esa señal Convenida Entre Entre el perro Y el guía Para saber Dónde está La persona enterrada Vale En este caso Es el rascado De la nieve Es un trabajo Más cortito No es una búsqueda Tan larga Ella ya sabe A lo que está viniendo Ella sabe perfectamente Sí ¿Veis? El olfato Lo veis Ya está trabajando Y nada Y la otra ayuda Que le voy a dar Es la rutina de partida Que es lo que ella sabe A lo que ha venido A sacar esa persona ¿Vale? Lo vamos a hacer Un castín Mira chica Mira Pusca Está chequeando Eso lo ha descartado Y ella está trabajando sola Sí, sí, sí Aquí en estos momentos Es indicación Ella sabe que algo hay ahí Yo le puedo reforzar Con un muy bien Muy bien, muy bien ¿Dónde está chica? ¿Dónde está? Muy bien ¿Qué tiempo tiene para rescatar Un enterrado? Para que salga con vida Las estadísticas te dicen Que tiene sobre los 15-18 minutos Para que salga con un 90% de vida ¿Dónde está chica? Muy bien ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ella sigue trabajando Muy bien ¿Se está haciendo el huevo para entrar? Muy bien chica ¿Dónde está? Muy bien Eso es ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eso es ¿Dónde está? Muy bien Muy bien Eso es ¿Y ahora le ayudarías tú? Yo ayudaría Venga ahí A desenterrar un poquito Venga Venga ahí Estamos en adiestramiento Y lo que tiene Es obsesión de ella Salir de Sacar a esa persona De la nieve Muy bien ¿Sigue saliendo? ¿Sigue saliendo? Sí Venga ahí Muy bien Muy bien Vale Muy bien Muy bien Ya la ha sacado Y ahora su premio Es jugar con ella Muy bien Que esa ansiedad Que ha tenido en la búsqueda Muy bien Se relaje con la mordida ¿Vale? Que es uno de los instintos Que usamos para el trabajo Muy bien Muy bien Bien esa chica Muy bien Ahora acarícala ¿Que me lo ganes? Y bájala Acarícala y bájala Venga, venga Eso Ves la cola Ya está contenta Se lo quitaré Para seguir trabajando Y si hubiese más personas En enterradas Seguiría Sí, sí Le quito Bueno La persona Evidentemente Una persona que está En la banchada Lleva un rodillo Correcto Entonces lo que haría Sería marcarla Con un banderín ¿Vale? Y seguiríamos trabajando Yo le vuelvo a hacer La rutina de partida Y ella seguiría trabajando Venga ahí Venga ahí Muy bien Como lo ha hecho muy bien Muy bien Ahora Ella se va victoriosa Con ese rodillo Que es lo que quiere Conseguir lo que uno quiere Parece esencial Para la felicidad Y el que no la encuentra La pinta Soy Ricardo Montoro Guía de alta montaña Y pintor Tengo la suerte De poder aunar Mis dos pasiones Y mi pintura Siempre Tiene que ver Con la montaña Con la escalada Con el esquí Siempre veo el mundo En imágenes Que se me quedan Clavadas en la cabeza Y luego después Cuando llego a casa Y las recupero Es ahí donde Empiezo a Triarlas un poco Para sacar los temas Para los cuadros Empleo Muchas técnicas Diferentes Grabados Tintas Acrílicos Acuarelas Y también Las mezclo O sea Es lo que se llama Técnica mixta Sí que depende Un poco De la pintura Que voy a realizar En movimiento Normalmente Utilizo la acuarela Porque es Es la técnica Que más movimiento Me da Tiene más aire Respira más Y los esquiadores Y los esquiadores Los puedo hacer Con más movimiento Que no Las montañas Estas otras De montañas Tengo dos técnicas Que es el acrílico La utilizo para La fuerza De la montaña De esto Y luego Esta otra Con líneas Con líneas Es una técnica Muy japonesa Y es una técnica Que es la que utilizo Para el relax Y entonces Tengo una serie De picos Muy Muy emblemáticos Para mí Y uno de ellos Es el medidoso Creo que el que más He subido a la cima Con clientes Guiándolos Le he pintado En todas las técnicas Acuarela Acrílico Óleo Tinta Lápiz Muchos de mis cuadros Hablan de mis vivencias El proceso de mi trabajo Sobre todo En los cuadros Un poco grandes Lo primero Y casi lo que más me cuesta Es imaginar Cómo va a ser el cuadro Una vez que tengo ya La estructura El resto Ya es un poco Fantasear Dentro de él Primero los coloreo Pongo los colores Y después me recreo Muchísimo En las líneas Les procuro dar Mucho color Mucha viveza Es la eterna búsqueda Cuando realmente Esto lo tienes Como arte Como vida Como forma de vida Pues siempre Tratas de De buscar Y muchas veces No estás contento Con lo que haces Pero Otras veces La verdad Cuando sale algo Que te gusta Es una Es muy Una satisfacción enorme Lo que sientes Satisfechos Ponemos nosotros Punto y aparte Sabiendo que en invierno Uno puede inspirarse Y deslizar Resistir Y evolucionar O buscar Y encontrar Pero como nunca Es bastante Lo que es mucho La próxima semana Pasarán otras muchas cosas Aquí Como siempre Entre gigantes blancos Y Tres ¡Gracias!